Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. Y continuando con más informaciones, el presidente del Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte, habla sobre la problemática que tiene Santiago en este mismo sentido del transporte y dice que los funcionarios no están haciendo nada. Él dice que el presidente Luis Abinader ha tenido que echarse la carga solo. Mire, esta es la ciudad que tiene 350 mil vehículos privados circulando y que tiene más de 12 mil transporte público o vehículos públicos circulando también en una ciudad angosta, en una ciudad que tiene poco espacio y una sobrecarga de vehículos. Pero esta es la ciudad que también ha sido intervenida por un sistema de transporte masivo en todos los puntos nodales, en todos los puntos neurálgicos, donde circulan y se mueve el pueblo dominicano a estudiar, a trabajar y a divertirse y cosas que lo hace a la misma hora. Pero esta es la ciudad también que tiene funcionarios que sobresalen por la desidia, la indiferencia, la improvisación y la incompetencia. Por eso usted ve que tenemos un presidente de la república que tiene que pichar, que echar y jugar los fines porque ellos primero actúan, accionan y después miran a ver los resultados de sus acciones. No planifican, no se reúnen con los actores fundamentales cuando van a hacer algún tipo de obra o cuando van a hacer algún tipo de o cuando tienen algún tipo de iniciativa, como es el caso de Corazán, que tiene la ciudad partida en 50 pedazos sin preguntarle a nadie. Y entonces ahora estamos en un caos, en un caos total y en medio de ese caos aparecen unos genios hablando de un programa de que parqueate bien. Pero parqueate bien, ¿dónde diablo? ¿Dónde es que se van a parquear bien lo que andan en las calles de las ciudades de Santiago y en otras ciudades del país atrapados en medio del caos que origina la improvisación, la desidia, la indiferencia frente al ciudadano? Y los sindicalistas están insistiendo que el aumento salarial que plantea el gobierno también debería ser incluido en el sector público. Vamos a escuchar lo que dice el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps y algunos de los sindicalistas. El gobierno ha decidido caminar para la construcción de las soluciones. En diferentes momentos ya hemos señalado, como lo dijo el presidente Abinader, en la intención del sector gubernamental de construir un pacto social por el salario digno y el trabajo decente. Y en ese proceso estamos conversando para que la solución no sea coyuntural, sino que sea una solución definitiva. La solución generada por los problemas que tiene hoy el día el mundo, la pandemia, la guerra, pues se han tragado el aumento de salario en la República Dominicana. No debe ser un aumento de exactamente los niveles inflacionarios declarados por el Banco Central, sino superior, por lo menos doblarlo y que además sea progresivo para que en diciembre del año 23 hagamos otra revisión. Así estaríamos cumpliendo un aumento salarial progresivo y anualizado en vez de bit anual. Y la situación que se vive en Haití es bastante crítica y de eso hemos hablado bastante. Se está hablando de una intervención. Aunque China y Rusia no están de acuerdo, Estados Unidos y México sí. Pues vamos a ver estas imágenes de militares europeos que estaban por la zona fronteriza de Dajabón haciendo un recorrido. Gracias. 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 Y mientras en Dajabón la zona fronteriza estaba bajo control, en Elías Piña hubo un tremendo enfrentamiento. Motoristas haitianos estaban bloqueando el paso fronterizo Carrizal y se habla de que hubo varios heridos. que tiran bombas lacrimógenas en estos momentos. Están tirando bombas lacrimógenas. Empezar los tiros. Mirenlo aquí. Esto en Elías Piña, en Elías Piña. Esto en este momento en Elías Piña. Lo vemos en este momento. Tiro, piedra, plomo. Tiro, ok. Tiro, piedra, ok. Tiro, piedra, ok. Ok, vemos la tonidad de aquí. Esto es Elia Peña, mi gente. ¡Vamos a la grimógena! ¡Vamos! 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 Aquí hay problemas, porque durante esto no se resuelve. Aquí lo que va a haber es un problema del diablo. Porque esta gente son cabezús. Mira como que están ahí. Con esos atravesados ahí, bloqueados. Bueno, la situación ahora mismo ha estado muy caldeada por unos motores que fueron sacados aquí en la agencia. Entonces ellos dicen que se les van a perder los motores porque no los dejan entrar. Tenga para acá y de aquí para allá. ¡Vamos! ¡Vamos! Por eso ya. ¡Vamos! ¡Vamos! La puerta cerrada aquí en la frontera, hace unos segundos, cerrada hoy, está todo cerrado aquí en la frontera, hace unos momentos, mi gente. Y la situación en Villameya está bastante crítica, recientemente en este programa mostramos las denuncias de varios comunitarios que decían que estaban cansados por la delincuencia que se vivía allí. Pues recientemente también hubo un tiroteo en un colmadón donde murieron varias personas y otras resultaron heridas. Pues vamos a ver este amplio patrullaje que hizo la Policía Nacional por estos enfrentamientos entre bandas. La Sánchez, la Sánchez activa. Ay, madre mía. Ay, madre mía. Oh, my God. Logretti, el camión full. Así no, porque todo esto junto, así. No. No tiene que creer que voy a hacer ellos y tampoco para la foto. La policía haciendo su trabajo, según ellos, y atracan a los guapadabras. Abre ese camión, abre ese camión. Oye, estos muertos me van a dejar muchos clubes. Mucho. Ya lo están dejando. Más bien, hay tiroteos. Que hay un tiroteo, además, con frío, viste. Le dijeron una cosa. Pero esto debe llamar poderosamente la atención a las autoridades dominicanas. ¿Cómo es que la policía va a accionar luego de tantas denuncias que se han hecho en este mismo sector con esta misma problemática? De esta manera, llegamos a la parte final en lo que debes saber. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube LunaTV en vivo y LunaTV Canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Manténgase informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Mientras tanto, nos encontramos en una próxima entrega de Lo que debes saber por LunaTV Canal 53, el canal de los campeones.